La mayoría de la diputación de Moreno La mayoría de la diputación de Moreno La mayoría de la diputación de Moreno de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública y la que impide que ningún otro funcionario gane más que el presidente de la República. Recordó que el lema de campaña de Andrés Manuel López Obrador de combate a la corrupción será otra de las prioridades, porque eso es lo que la gente votó el pasado 1 de julio. El legislador insistió en que serán una mayoría distinta a lo que se conoce. Vamos por la construcción de acuerdos para la cuarta transformación del país. Mario Delgado aseguró que se van e impondrán medidas austeras en la Cámara de Diputados y tendremos una gestión distinta para erradicarlos. Mochés, una bancada cercana a la gente, llamó al Partido del Trabajo, PT, a mirar hacia adelante y no dividirse por dos o tres diputados plurinominales, pues el voto de la gente fue contundente y enfrente hay una gran oportunidad. De eso es de lo que debemos ocuparnos. En cuanto al reclamo del PT, el diputado electo Horacio Duarte aclaró que esa organización política nunca habló de cachirules. Por el contrario todos y cada uno de los legisladores fueron electos democráticamente por la ciudadanía, por lo que nosotros rechazamos cualquier calificativo a los diputados, porque todos van a representar muy bien a la nación. De acuerdo con legisladores consultados, Delgado Carrillo obtuvo 175 votos, mientras que Dolores Padierna y Alfonso Ramírez Cuellar lograron 26 cada uno, y Pablo Gómez, 5. Política Morena rechazará dinero del erario por ganar elecciones. Política No Queremos Infiltrados en Morena, Jade Cole Polevinsky Política Legisladores deben seguir con fuero, sentencia a la SCJN. Política No Queremos Infiltrados en Morena, Política No Queremos Infiltrados en Morena,